Ayer En esa cantina con tragos me embriagué Quería así olvidar mis penas Tomando copas llenas de timas me acordé Te juro, te juro ya no puedo soportar este llanto Entre más te recuerdo más hondo es mi quebranto Y los tragos de licor se apiadan del dolor Que hay en mi alma Ya quisiera descansar Te trato de olvidar Pero no puedo Ya quisiera descansar Te trato de olvidar Pero no puedo